con la gente del sindicato de trabajadores volantes del sindicato de choferes y trabajadores del volante que estuvieron un par de meses atrás hace un mes y medio, dos meses estuvimos haciendo una entrevista aquí más que nada estuvieron hablando con el tema del blanqueo de los trabajadores del volante, los lugares y hablando de lugares les voy a decir primero que ante nada buen día ¿cómo les va chicos? muy bien, los presentamos nuevamente en sociedad a mi izquierda Marcelo Morissette delegado del sindicato de Bucayra y el amigo Cepeda, es frente mío Marcelo ¿a qué se debe vuestra visita hoy? ¿qué trabajo vienen haciendo en pos de mejorar la calidad de trabajo de los choferes de Remise? Lamentablemente ¿choferes y todo lo que conlleva una empresa? Lamentablemente venimos a visitarte y a veces traemos noticias buenas bueno, esta vez nos toca traer noticias malas o sea ayer estuvimos haciendo un operativo en conjunto con la segunda aplicando la ley 13.081 que es la de desarmadero de libros policiales y acompañando al personal de la comisaría fuimos a una remisera y bueno encontramos lo que sabemos que hay pero a veces más duro hemos visto una remisera en un estado deplorable con animales adentro lugares inhabitables yo digo un lugar donde no podría no puede ser que una persona que vaya a tomar primero la persona que está trabajando ahí y una persona que vaya a tomar el servicio se encuentre con caca de animales adentro sin ni siquiera la habilitación municipal la AFIP no había nada nada totalmente abandonado totalmente un lugar que no está controlado yo me imagino entras a un local mirá no te voy a hablar de una remisera entras a un negocio cualquiera tenés seguridad y higiene tenés en matafuego con el certificado correspondiente de bomberos tenés bueno la habilitación municipal tenés el registro de AFIP uno quiere venir y cualquiera escanearlo o vienen los inspectores y lo escanean cualquier local habilitado de hecho los transportes públicos llevan hasta el costo de la AFIP para que lo puedan escanear eso no había nada no solamente eso sino en el estado la mugre el olor era yo te hubiese invitado a vos y nos quedábamos afuera estaba lloviznando había viento y nosotros nos quedábamos afuera no podíamos entrar por el olor que había ahí adentro el baño no tenemos fotos y videos del lugar o sea después de más de media hora que estuvimos esperando afuera llamando por teléfono ahí llamaban por teléfono y vino una persona que trabaja en única trabaja en única vino con una cantidad de documentación que no correspondía porque en realidad si bien no puede ser que una persona que trabaje en única traiga de una remisera está bien acá saben que son empresas fantasmas de otras empresas vino con la documentación pusieron el papel de habilitación lo pusieron en ese momento cuando estábamos nosotros ahí no obstante todo esto el problema más grave no es lo que el empresario o dueña de remisera hace sino quién quién controla los funcionarios que les tocan cumplir con la tarea de controlar Julián Subazúa que es de transporte no cumple con su función no cumple él es el primer peldaño de esta situación tan compleja que tenemos en las remiseras es que él no cumple no cumple con su función nosotros hemos hecho denuncias venimos trabajando hemos tenido reuniones con la municipalidad hemos tenido reuniones con Diego López que Diego López también se comprometió a trabajar también está fracasando esto tiene que a veces uno no sabe no sé cómo decirlo pero esto es muy simple te meten en la cara y siempre siempre los perjudicados son los trabajadores el señor que que teóricamente recaude de ahí ni siquiera es el titular el pobre titular es un gaucho que que presta su nombre nada más pero el que junta el dinero se la lleva toda y los funcionarios hacen casomiso te toman el pelo digo Julián Subazúa es el responsable principal es el primero que que tendría que haber cumplido con lo que tiene que cumplir hacer cumplir la ordenanza controlar las remiseras no bueno él no cumple ¿quién es su jefe directo? nosotros hemos tenido una reunión con él y el jefe directo de él es Diego López el secretario de gobierno el secretario de gobierno es el responsable directamente porque si vos tenés un empleado que no funciona no le podés echar la culpa a tu empleado la culpa es tuya vos sabés a quien mandás bueno estas dos personas son los responsables de esta situación que se viene repitiendo gobierno tras gobierno entonces prometen no volvemos cambio porque si no es como decir pero prometen cambiar las cosas modificar y seguimos con la misma situación tienen que tienen que ir a las remiseras y nosotros cuando nos encontramos hay personas trabajando ahí adentro es es algo indescriptible decir en la situación el olor la mugre el abandono la falta de control no hay higiene como yo voy a tomar un remis y voy a entrar ahí es imposible prefiero quedarme afuera yo te digo preferíamos quedarnos afuera porque no se podía respirar ahí adentro del olor ustedes saben lo que es un gato cuando hace de fecal el olor que larga bueno imagínense 5 gatos salieron ahí adentro 5 por lo menos salieron gatos de adentro además las paredes en realidad todo un estado de abandono pero todo este estado de abandono está apoyado por alguien nosotros hacemos responsables lo decimos directamente al aire responsables son el señor Julián Suba Suba junto con Diego López secretario de gobierno que ya hemos tenido reuniones venimos diciendo hemos tenido con vos como tenemos una nota con vos hemos tenido una nota con varios y planteamos que la falta de control la falta de responsabilidad de estos funcionarios que es lo que hace que esta situación no se cambie pero siempre perjudicamos a uno el trabajador a veces cuando uno da nombres propios que se dirige directamente en este caso al director de transporte Julián Suba Suba cuando uno dice y a veces se pone a pensar no lo hace o no lo dejan o hasta acá puede o hasta acá no bueno lo hablamos la otra vez pero también es una forma de de decir bueno muchachos vamos a sacarnos las caretas porque a veces cuando uno se entera la verdad no sé vas y le decís bueno la verdad que me equivoqué o la verdad ustedes mismos pueden decir nos equivocamos o también pueden decir de la otra parte nos equivocamos pero es tanto la vuelta que va dando es como un cubo mágico viste que vas a dar vueltas y buscá le buscá hasta que por ahí hay coincidencia pero después se moviste acá y se te movió allá entonces vas dando vueltas 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 y tiene no sé cuántas vueltas tiene el cubo mágico y esto es un cubo mágico que viene de hace 15 años ya dando vueltas y vueltas y vueltas y nadie nadie sale a sacar el pecho y me dice bueno muchachos la realidad es esta se terminó y arrancamos entonces no sé cómo podemos arrancar qué sé yo porque acá tampoco se está diciendo que si vos vas a un lugar así de trabajo y lo cerrás estás cerrando fuentes de trabajo porque tampoco hay gente sí sí en realidad es así porque ellos enseguida se escudan en que por ahí si tienen que cerrar alguna remisera porque no cumple con los requisitos que si no los cumple volvemos a lo mismo es por responsabilidad pura y responsabilidad de ellos que son los que tienen que controlar cómo están las agencias ellos se escudan enseguida de que no porque va a quedar gente sin trabajo y si vamos al caso ellos permitieron con todo este monopolio que se hizo dejar todas esas agencias fantasmas que es un local con un botón estamos hablando de tres telefonistas por día en diez remisera nomás estamos hablando de treinta personas que ellos dejaron o sea que la municipalidad misma permitió y cuando vos vas con el tema del trabajador en negro lo primero que te dicen no pero nosotros no somos un ente regulador tiene que estar el ministerio sí bueno pero él es responsable de hacer cumplir la ordenancia que está vigente que como en algunos casos anteriores algún que otro concejal no dijo pero esa ordenancia yo no la voté y no me interesa si vamos al caso ponele si vos el presidente que está actual que uno dice no lo votó pero está y bueno es lo que hay entonces ellos tienen que empezar por ese punto si ellos tienen un cargo tienen un puesto que en el cual lo tienen que hacer cumplir si hay una ordenancia vigente él la tiene que hacer cumplir porque volvemos a lo mismo lo que decía el compañero no puede una persona va con una criatura que se llega a sufrir por casualidad de asma y aspira a toda esa porquería que había adentro que nosotros tenemos los videos y todo es imposible la misma persona los mismos trabajadores que están ahí adentro vas a un baño y que hay un lavarropa y los cables todos colgando entonces partamos de esa base vamos a ser responsables cada cual en su cargo ¿qué pasa si si un nene se le escapa a una mamá los nenes son traviesos mientras esperan el remis? porque no hay nadie ahí que te controle el que te diga no o te dé una charla o te dé un mate no sé como una remisera normal como había antes antes veía que vos entraba pedía un remis tomé asiento y quería un matecito y te decía estaba fantástico y todas tenían su salita de espera como una estación de tren por decirte algo y te sentabas y tomabas mate charlaba con la telefonita o el telefonista de turno pero ahora apretabas un botón y te quedabas esperando y no sabés si hay alguien escondido ahí adentro si no hay nadie algunas tienen cámaras me parece pero no todas se te capa el nene se te colgó el cable se te quedó pegado ¿y? no, no es por eso que digo después de las fatalidades cuando ocurren las fatalidades después vienen las lágrimas hay una cantidad de cosas yo los invitaría si alguna ocasión van a Tandil que pasen y vayan a alguna remisera cualquier remisera que vayan allá las más pequeñas son como estás diciendo vos el sistema la gente te atiende personal directamente y las más grandes tienen que ver lo que es son ejemplos allá tenemos blanqueados a todos los choferes por ocho horas por todos por ocho horas y los telefonistas están blanqueados no solo por ocho horas simplemente se le paga un plus aparte para que puedan tener una obra social mejor eso ocurre en Tandil acá no podemos blanquearlos y peleamos para que aunque sea los blanqueen por cuatro horas son unos caraduras son unos caraduras son unos caraduras y son unos abusadores del sistema y como vos decís gente que se queda sin trabajo la gente que está no está registrada no existe no existe no estás preparado no llegás nunca a ningún lado porque no existís en el sistema y mientras estés fuera del sistema nunca vas a tener ninguna posibilidad de ingresar entonces esta gente está recaudando un dinero importante y la pregunta del millón que siempre los compañeros nos hacen y hay un comentario siempre hubo un comentario de que cómo puede ser que que haya gente de afuera cómo puede ser que esto y siempre hablan de algo de una mano negra que ayuda o que colabora para que esto bueno no sé si hay coima si hay arreglos no sé no sé eso no lo puedo decir yo lo único que puedo decir que hoy el responsable es Julián Subasúa y quién si es su jefe directo es su jefe directo el secretario de gobierno Diego López vos sabés que me quedé pensando el tema de me quedé centrado en el tema de la remisera porque vi algunas fotos ahí yo recuerdo antes había lugares donde vos tenías la sala de estar y tenías otro lugar la cocinita o la sala de estar de los choferes para que estén tranquilos allá y tenían su sillón para tirarse mirar televisión descansar fumar si querían porque ni siquiera se fumaba donde estaba la gente por respeto ¿y dónde fue a parar todo eso? ¿dónde fue a parar? Sí y ahí está el tema ¿dónde fue a parar? bueno habría que preguntarle a la municipalidad al señor Subasúa que volvemos a lo mismo por ejemplo te pregunto a vos que hace mucho que andás en el tema siempre hubo como vos decís su lugar para que esté porque más en estos días de invierno vos te querés tomar un mate un café calentito mientras que esperás el día bueno ahí es imposible ahí y en un montón de lados porque estamos hablando acá de la cantidad de remiseres que hay te podremos decir que habrá siete o ocho en la cual todavía mantienen el lugarcito para estar que hay alguien que te atiende que preguntás dónde está el baño y te dice dónde está que te echo un poquito de agua al baño para que esté limpio vos los lugares que vas aparte vos sabés que otro tema te voy a tocar una remisera te daba seguridad en el barrio porque han pasado casos que han corrido chicas o chicos y han ido y se han ido a escudar en una remisera y te decían chicos ¿qué pasó? no podés llamar a la policía y se escudaban en la remisera porque es la realidad ahora te metí que iban a empezar me da todo lo que lleva yo lo hablo porque lo conozco el tema no por imponer que ustedes son santos y los otros son culpables o son ángeles y demonios no, no, no porque es una realidad antes una remisera daba seguridad y qué sé yo y te decían y no vieron nada en la remisera así viste como comentarios de que pasaba algo y no vieron nada desde la remisera que erraba porque siempre están a chicos están juntos no había nadie bueno hasta esto hasta esto lleva a poner las cosas en orden había un operador iba un amigo y lo acompañaba toda la noche para que no esté solo una operadora iba toda la noche iba no sé una amiga y la acompañaba y se acompañaba y siempre había gente ¿me entendés? y estaba todo lindo y estaba todo limpito ¿y por qué se fue perdiendo eso? ¿por qué hicieron la vista gorda y dejaron que pasen estas cosas que no está bueno? bueno siempre llegamos a lo mismo se van achicando gastos para obtener más ganancias entonces sacase a una o dos personas que es lo que hablamos le hablaba recién mi compañero y lo que te planteaba vos de lo que decía de que ya dejaron gente sin trabajo toda esa gente quedó sin trabajo todas esas remiseras que había una persona o dos personas trabajando ya no están más no existen más la municipalidad colaboró y colabora para que ese sistema sea así si vos lees la ordenanza la ordenanza no dice eso dice que tiene que tener un teléfono bueno por ejemplo en esta remisera que tratamos hacemos referencia que es la que inspeccionamos el día de ayer el día de ayer antes de ayer en estos días atrás no tiene teléfono no hay teléfono no hay teléfono hay una caja con un botón y te da el número de una remisera o sea que en la ordenanza dice que no se puede subcursar y ahí hay un botón con un número conocido no voy a hacer propaganda porque no es el momento pero con un número conocido nada más siquiera hay un teléfono o sea que la persona que está trabajando ahí si no usa su celular personal en el caso particular de que pueda llamar a la policía o que pueda llamar no tiene no hay otra manera si entra una persona a la que le robaron ese lugar o a la que le vienen corriendo que le robaron y está en la remisera porque la remisera y el remis cumple otra función no solamente del transporte público de personas sino cumple una función de la persona que necesita para ir a trabajar por eso es tan importante el servicio nocturno el servicio a la madrugada cuando tenés una criatura y el único el único que te puede llevar es un remis o sea no está protegido no hay ningún tipo de protección solamente hay una protección para seis personas seis o ocho personas que son los dueños del circo después el resto son todos meros actores que están ahí y son totalmente descartables vos con tu auto sos descartable aquel que está manejando un auto es un descartable mientras tanto el señor que se la junta toda los que reunieron y hicieron este sistema siempre convidados o ayudados por la municipalidad no han llegado acá por mérito propio de decir fuimos haciéndolo todo legalmente está lleno de irregularidades nosotros eso nos lo hemos planteado se lo hemos planteado a Julián a Subasúa se lo hemos planteado se lo hemos planteado al secretario de gobierno actual se lo hemos planteado al secretario de gobierno anterior al anterior al intendente el intendente actual hoy Facundo López estuvo antes de las elecciones en el gremio y se comprometió que si en el caso fuera él llegar a ser intendente nos iba a dar todo el apoyo para que se pudiera normalizar no estamos hablando de de dinero no estamos hablando de normalizar una actividad donde nosotros le planteamos que no es necesario normalizarlo en un año si nos lleva tres años normalizarla trataremos de ese tiempo pero que la actividad sea regulada como se hizo en Tandil en Tandil lo que pasa que fueron todas las patas hubo un sencillamiento lo que vos estás diciendo entonces trabajó el ministerio trabajó transporte de la municipalidad y trabajó el intendente el secretario de gobierno y dijeron bueno llamemos todas las partes muchachos vamos a arreglar esto y lo vamos a arreglar así no trabajamos más ¿cuánto sale blanquear un trabajador ahí? ahora nosotros utilizamos el Itai Móvil así que ahora hay una modificación así que no te podría decir la cifra exacta pero por ejemplo nosotros a los choferes hemos pedido que se los blanqueen por cuatro horas eso es un convenio que hicimos para que por lo menos arranquemos con algo cuatro horas dos mil trescientos mil quientos pesos dos mil trescientos pesos serían setenta pesos por día setenta pesos por día un viaje por día un viaje por día un viaje por día lo que pasa pero esa pregunta que comentas haciendo en Tandil volvemos a Tandil como en desarrollo como en otros lados porque estamos Tandil solamente no es Tandil solamente sino en varios lados también acá es un paraíso aparte no un paraíso porque ojalá fuera un paraíso pero bueno ¿cuánto le pagan a una remisera? ¿cientos cincuenta? ¿doscientos? doscientos cincuenta pesos por día están pagando en algunas agencias ¿a cambio de qué? a cambio de que te den trabajo después haces un viaje o haces veinte o haces cincuenta a ellos no le interesa a ellos lo que le interesa son los doscientos cincuenta pesos que en el convenio colectivo de trabajo nuestro dice bien clarito que la actividad tiene que ser un porcentaje eso es bueno volviendo a lo mismo en Tandil por ejemplo lo que pasa es que al haber una conciencia empresarial y un alineamiento con municipio con ministerio se habló por ejemplo en algunos casos que hicieron te freno un cachito ahí antes que se me vaya la cuenta yo calculo tengo una remisera humilde de 10 autos no es que te digo humilde de 10 autos que es lo que tenía que ser de 10 autos ¿no? le cobro doscientos cincuenta pesos a cada auto por día son doscientos cincuenta pesos por día son seis nueve mil pesos noventa mil pesos al mes casi setenta y cinco mil pesos al mes ¿qué gasto tengo yo como dueño de la remisera? ¿la luz? la luz el alquiler el telefonista y el alquiler ponele que hay que hacer es un impuesto que pagué ponele que se me vaya toda furia diez mil pesos ponele veinte veinte me quedan cincuenta cincuenta con una empleada si si ponele por eso te digo ponele veinte cincuenta y cinco son setecientos mil pesos daba al año claro si bueno seiscientos y pico mil pesos y para qué tanto digo yo para qué tanta tanta avaricia tanta claro a ver entonces es lo que decíamos acá lo que pasa es que no hay concilia expresarial volviendo a lo mismo que yo te decía en su momento tomando algunas otras ciudades se hizo por ejemplo qué sé yo se cobraba un peso más en el servicio nocturno un peso más y ese peso no iba ni para la agencia ni para el dueño del auto si no iba a tipo un fideicomiso para el blanqueo del chofer o sea vos dueño de auto por ahí hacías siete viajes o diez veces hacías sesenta, cincuenta pesos por ahí salvabas el total de lo que te salía del blanqueo por ahí la mitad pero al cabo del mes te ahorrabas casi un sesenta por ciento de lo que vos tenías que sacar de tu bolsillo en otros lados el primer viaje no se cobraba se le busca la vuelta cuando nosotros propusimos eso en una reunión que se hizo en Secretaría de Gobierno los señores vamos a llamarlos empresarios entre comillas porque nosotros decimos que no son empresarios son dueños de un kiosco pero bueno los señores le dijeron ¿y vos quién sos para ponerme la mano en el bolsillo? también otra de las cosas que se habló que se tiró como una como una propuesta fue todo aquel que maneje o sea que el titular maneje el auto que se le cobre por ejemplo los doscientos cincuenta pesos y todo aquel que tenga un chofer que le cobren doscientos entonces con esos cincuenta pesos menos y un poquito más que ponga estaría blanqueando el chofer y bueno la contestación de ellos fue ¿quién sos vos para meterme la mano en el bolsillo? claro lo que pasa es que estos señores que están agarrando si vos estabas hablando de una sola agencia seiscientos y pico mil pesos vos estabas hablando de diez, doce, remisera trece sacarle la cuenta lo que le queda y no pueden blanquear no pueden blanquear tres telefonistas seis millones de pesos por año una platita pero bueno nosotros lo que hicimos es lo que decimos siempre lo que se hizo hasta ahora está bien ahora a partir de ahora a ver muchachos vamos a poner las cosas sobre la mesa sobre todo la municipalidad que es la que permitió todo esto porque yo si no pudiera apagar la luz no la apago pero vienen y me la cortan ¿por qué? porque la usina sabe que yo la estoy debiendo y me la cortan ahora si eso no ponen los telefonistas en condiciones y eso y la municipalidad le sigue permitiendo ahí vamos ¿cierto? y con el tema de volviendo a la municipalidad con el tema y hagan operativos a veces con el ministerio de trabajo y que vamos a ir a una agencia fantasma llega el inventor del ministerio de trabajo y no puede relevar a nadie si no hay nadie entonces ¿cómo vas a controlar los trabajadores en negro? vamos a partir la base las agencias como están volviendo a la seguridad de que vos me decías una mujer con una criatura que lo tiene que llevar al médico porque se siente mal a las 12 de la noche a una de la mañana ¿qué va a ir? a un sucucho que no hay nadie como decías vos corriendo riesgo que pase algo que le pase algo y esperando a veces con suerte 40 minutos un auto porque a veces vos llamás no hablemos los días de lluvia pero vos llamás a veces a las 12 de la una de la mañana y te gastás el dedo marcando el teléfono y te llama te llama te llama y no te llega el auto entonces ¿qué persona va a ir? estamos hablando de mujeres también porque hoy por hoy la inseguridad le toca a cualquiera ¿qué vas a ir a las 2 de la mañana a esperar un auto para ir al hospital? no sé si no te conviene agarrar la bicicleta y te bicicleta entonces vamos a poner las cosas en su lugar esto es un tema hay un tema que está centralizado focalizado que no tiene que ver con el sistema de transporte ¿no? lo que te voy a decir tiene que ver con el el tema del pan y la panadería que se puede vender en un lugar que no se puede porque tienen que exigir ciertas normas para vender o revender mejor dicho pan prepiza todo lo que sea panificado entonces yo me pregunto ¿cómo puede ser que en un kiosco vaya y no le diga hola don jueancito me quedé sin carga no me haría el favor de prestarme el teléfono ya amor está fantástico ahora entrar al kiosco y decir hola ¿me puedo mandar un remis? sí ya te mando ¿cómo es eso? no entiendo tampoco se ven yo te digo las cosas me pregunta la gente ¿cómo puede ser? porque también es una remisera y yo tengo entendido que en las remiseras no se puede ni siquiera puede tener para cambiar aceite y filtro nada tiene que ser remisera tiene que ser los tres horarios de telefonita tiene que ser una guarda para ir a ese auto no se puede vender goma ni de gomería ni mucho menos un kiosco no, no es correcto sí, sí bueno o sea yo pienso siempre en esto bueno vamos a terminar con esto vamos a hacer una conferencia prensa los medios esto suba suba el secretario de gobierno quien quiera ir y acá está bueno ¿cómo es esto muchacho? explique cada uno a su parte y acá están las ordenanzas y acá están las pruebas entonces ¿qué es lo que está mal? o nosotros estamos trabajando mal por parte del gobierno o nosotros estamos hablando tonteras o estamos yendo detrás de algo que no tiene sentido y solamente para mostrarnos y sacar chapa de que somos el sindicato entonces creo que ahí se terminaría todo pero no sé qué tan lejos o cerca está de poder hacerse algo así para que se termine también con este círculo en uno de los tiempos de inseguridad hoy en uno de los tiempos de inseguridad que vivimos ¿a quién responsabilizás vos? a la policía al primero que más no te hace a la policía decís vos no, la policía no trabaja después seguís los jueces y así bueno nosotros como gremio de remises te decimos que en Necochea te lo estoy diciendo y no es no es una charla que tenemos de ahora de hace dos días que vemos en la remisera no, venimos hay denuncias tenemos denuncias una banda de denuncias tenemos tenemos controles del Ministerio de Nación Ministerio de Provincia Seguridad y Higiene todo eso tenemos parvas de eso bueno lo que te digo que el problema más grande que tenemos nosotros como gremio es que la municipalidad de Necochea no cumple siempre escudándose con la primera palabrita que le sale yo no quiero un problema social no quiero ejercer de trabajo y siempre con la misma pavada y siempre con la misma estupidez y de esa manera se escudan con eso y no salen a trabajar como corresponde entonces la pregunta es ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no lo hacen? y la verdad ¿sabes por qué no lo hacen? y bueno ellos lo sabrán para nosotros mucha gente dice que hay una coima que hay algo detrás yo no puedo confirmarlo yo no te podría si nosotros hubiéramos confirmado que realmente existe eso lo decimos al aire lo denunciamos pero no lo tenemos no sabemos si realmente pasa eso en este gobierno en el gobierno anterior lo único que yo lo que te puedo decir es que la municipalidad no cumple con la ordenanza vigente y va permitiendo con recovecos con curvas va permitiendo este sistema el que vos decís ahora es distinto pero antes tenían las radios ¿vos te acordás que ibas por ejemplo a un mercado a la noche? si vos se remise ¿para qué te llamo? llamaban de la radio bueno ¿a quién están perjudicando? beneficiaron al remisero y entre comillas ¿y a quién perjudicaron? las casistas también perjudican y benefician pero siempre se benefició uno siempre se benefició uno ¿quién? al empresario llamé a un empresario nosotros lo que acaba de decir mi compañero ¿quién sos vos? para meterme la mano ni siquiera figuran en remiseras ni siquiera pueden porque tienen tanto juicio y tantas demandas que no pueden figurar nada vos acá tenés acá tenés seis personas son cuatro de un lado más o menos cuatro de un lado y dos del otro que son las más grandes y de los cuatro hay uno que no figura no figura no tiene ninguna remisera no tiene nada no tiene auto no tiene remisera no tiene nada sin embargo sí maneja unas cuantas remiseras a veces me pongo a pensar hubo un tiempo y se logró regularizar porque dentro de todo creo que están todos en condiciones de viajar se habló mucho y era la pelea entre los colectivos de larga distancia y los viajes compartidos por los autos truchos y porque hacían operativos y los autos no estaban habilitados hasta que empezaron a haber accidentes y bueno hasta las remiseras que hasta acá llegamos y están las remiseras habilitadas tienen facturación todo lo que vos digas los autos son todos taxi remise todo habilitado cada remisera tiene sus cupos y si necesita más autos trae auto habilitado llama remise otra remisera o hay taxi también que cumple el servicio y ahora dentro de todo creo que viajan todos tranquilos porque yo me quedo por las noticias no he visto que hicieron operativos y agarraron autos truchos se terminó con eso no se cumple disculpame no se cumple en realidad no vamos a llegar hasta ahí pero en realidad no se el viaje de viaje compartido no es un viaje legal vos podés llevar taxi o remis podés llevar a una persona a Mar de Plata y a esa misma persona traerla vos no podés llevar cargar personas en Mar de Plata otro pasajero y traerlo eso no está avalado por la ley o sea que nosotros no insistimos en eso porque tenemos una cantidad de problemas anteriores a eso en la historia pero están fuera de la ley tanto taxi como remise no se equivoquen no se creen que está todo bien está intermedio pero dentro de ese intermedio lo que te mostramos como una remisera como gente en negro gente, choferes que manejan acá entonces eso sería un problema secundario pero también hay que cambiar o modificar una ordenanza ese mismo tema me lo planteó el que era en ese momento titular del sindicato de la UTA quien es ahora diputado yo Martín me lo planteó y tenía razón inclusive está el RUCARA el RUCARA es una licencia para poder salir del distrito porque es lo que dice el compañero vos podés ir a llevar gente y traer la misma persona lo que no podés ir a buscar porque vos tenés un auto habilitado para esta ciudad no para trabajar en otra ciudad claro como si me vengo con un taxi de marmata acá pero eso tampoco es lo que decía el compañero eso estaría en segundo plano porque tampoco eso es una fuente laboral tampoco vas a cortar cortarle las manos o las piernas a los compañeros pero fue algo que medianamente en los básicos se ve el auto habilitado todo eso la agencia habilitada eso pasaría a un segundo plano acá lo que estamos hablando es tratar de regularizar el blanqueo de los telefonistas de los choferes y el estado de las agencias porque no en particular en la que fuimos el otro día no solamente estamos hablando de un local vacío sino estamos hablando de que hay dos personas trabajando en un estado calamitoso es imposible trabajar en esa agencia y volvemos a lo mismo puede decir es culpa del dueño de la agencia que está ganando esa plata y no es capaz de pintarla en cierta parte sí pero la gran responsabilidad la tiene la parte de transporte y a nosotros volviendo a ser un poco reiterativo en una de las reuniones que se hizo con transporte y con el secretario de gobierno se comprometieron a trabajar en serio en este tema estamos hablando de hace cuatro o cinco meses atrás y fuimos hace tres días a una agencia y es como tomar el pelo chicos no tenemos más tiempo llegamos a la hora 11 en todo el país espero que le haya servido espero que hayan escuchado del otro lado también me encantaría escuchar la otra parte también en cualquier momento nos vamos a llamar también a Julián o vamos a hablar con el secretario de gobierno para que también den su postura que se genere un debate un debate lindo sano y más que nada para que la gente entienda que no es un tire y afloje que yo tengo más poder yo no tengo es simplemente ir allanando el camino para que se vean las cosas transparentes para que después mañana cuando pasan cosas digan pasan por esto y si hay mezquinades pasan por esto y si hay roces entre taxistas y remiseros pasan por esto y no porque los taxistas son malos o los remiseros son malos los actores principales son otros y nosotros somos actores de reparto que nos ponen ahí como para llenar la pelea viste cuando vos ves una película donde se pelean todos y vos como saben quienes compañeros bueno esto más o menos igual y no saben por qué carajo te peleas porque es así y todos salen a inaugurar y a ganarse el mango porque todos tienen familia y dejan su familia a la madrugada los que salen a inaugurar igual que los que salen a inaugurar de día así que bueno chicos un millón de gracias como siempre las puertas abiertas y si algún compañero quiere comunicarse con ustedes y asesorarse o acompañarlos aquí el teléfono bueno te voy a dar el número particular que es 1554 6176 1554 6176 muy bien y las oficinas están en 521 2285 ahí se acercan al sindicato o se comunican con el amigo Cepeda Marcelo ha sido un placer enorme y gracias porque también la gente se va informando y todos nos vamos teniendo un poquito de que se trata todo esto del transporte legalmente la parte legal muchísimas gracias muy bien 11 de la mañana 4 minutos nos pasamos 3 minutitos de la tanda en un ratito volvemos